Hola, buenas tardes. Hola, Clemencia. Hola, Stephanie. Hola, Natalie. Hola, Maritza. Hola, Abigail. Hola, Irma. Hola, Saida. Oh, my goodness. Irma se está bañando. ¿Cómo? Hello. Ay. My God. Me enseñó una toalla ahí. Ok. Hello. Good evening. ¿Cómo les fue el día de hoy con el calor? Estaba hot. Estaba very hot, ¿verdad? Very hot. Demasiado hot. El summer de nosotros es very hot. Yeah. Ayer estuvimos aprendiendo acerca de... Yes. Very, very hot. Ayer estuvimos aprendiendo acerca de oraciones y también de cómo dar respuestas cortas. Are you happy? Yes, I am. Is your friend Natalie? Yes, she is. Or no, she isn't. Eso fue lo último que vimos ayer, ¿verdad? Hoy vamos a ver acerca del weather. Weather es, si no tienen preguntas de lo que hicimos ayer, vamos a hacer acerca del weather. Y yo tengo una pregunta para ustedes. Todos ustedes ya terminaron las secciones 1, 2. Hasta donde llegamos anoche. Sí, hasta ahí. Hoy enviaron un mensaje indicando de que para hoy ya teníamos que tener terminada la unidad hasta la 4. Hoy vamos a terminar la 4. Hoy vamos a hacer el último ejercicio en la 4. que va a ser un poco fácil para ustedes porque ya aprendimos todo lo que teníamos que aprender. Pero antes de eso, vamos a ver acerca del weather. ¿Qué es el tiempo para ustedes? Weather. 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 Weather sería, en inglés sería weather, en español sería el tiempo. El tiempo, el tiempo. Weather. Yes. Ok. Yes, el tiempo, weather. Yes. Por ejemplo, ella dijo que estaba bien caliente, ¿verdad? Estaba bien caliente. The weather was very, dijo ella, very, very hot. Yeah. Very hot es cuando está bien caliente, weather. Yeah. ¿Cuándo es que está bien caliente, weather? ¿En qué tiempo se pone bien caliente el clima? De marzo a abril. Ok, entonces, eso sería el summer, ¿verdad? Summer sería, summer quiere decir verano. Verano. Sí, ese es el summer. Entonces, it's summer, it's summer en el sábado. It's summer, it's summer en el sábado, en nuestro país, y es este verano, ¿verdad? El sábado. Entonces, y como llueve y cuando llueve, ¿cómo se pone? ¿Cómo se pone? Invierno. ¿Cómo se pone cuando llueve aquí? Helado. No. ¿Verdad? Sale uno, sale uno hasta sudado. Se mete al baño. Ah. Sale y sale todo sudado uno. Entonces, it's, uh, ajá, ¿verdad que sí? It's hot and humid. It's hot and humid. It's summer en el sábado. It's raining. Está hirviendo. It's hot and humid. Está caliente y está húmedo. Eso es lo que nos mata a nosotros aquí, la humedad. O sea, que esté caliente, no hay problema. En, en la, en la, en los Estados Unidos, hay estados que son bien calientes. Bien calientes, pero es un calor seco. Ya no hay humedad. Usted se baña, se refresca y no hay problema. Aquí no, usted se baña y sale más, más, con más calor que como cuando se metió a bañar. Entonces, eso se llama humid, humid, la humedad. Y es, entonces, it's hot and humid. It's summer and it's hot and humid. Y en, uh, luego tenemos, nosotros tenemos primavera aquí. Yes. Yes, ok, vamos a ver. Es, entonces primavera es spring. 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 Spring es primavera. It's spring en El Salvador. Vamos a poner en El Salvador también. El Salvador. Salvador. Spring en El Salvador. Bien. ¿Cómo se pone el clima cuando es primavera? Cálido. ¿En primavera? No sé. Ok. Se pone fresco. Fresco. Muy cálido, fresco. Fresco. It's cool. Yes. Se pone fresco. It's cool. Cool. Yeah. Se pone cool. Entonces, y también se pone windy. Windy es así como que da viento, ¿verdad? Se pone como en octubre, ¿ya? En octubre se pone así windy. Windy. ¿Sí, Marisa? Sí. Sí. Marisa se quedó privada. Windy. En es cloudy. En. Cloudy. Yes. ¿Qué es cloudy? Cloudy es nuboso. Se ponen las nubes. Ese es cloudy. Entonces, en el spring, se pone fresco, ventoso y nublado. Así se pone en el tiempo de spring. Y en el winter, cuando llueve. Winter. Winter es invierno. Winter es invierno. Es winter en El Salvador. Vamos a poner. Salvador. Es invierno en El Salvador. ¿Cómo se pone aquí? O mejor pongamos a winter en, 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 the USA. The, you, in the USA. Vamos a, a volar un poquito. It's winter in the USA. Es, es invierno en los Estados Unidos. ¿Qué pasa en los Estados Unidos cuando es invierno allá? ¿Qué pasa en los Estados Unidos cuando es invierno allá? Nieve, ¿verdad? Hay nieve, nieve. It's snowing. Yes. Yes, it's snowing. It's snowing. Hay nieve. ¿Y es caliente o cómo es? Frío. El helado. It's very cold. Yes. It's cold. Very cold. Very cold. Cold. And, 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 in the South Unidos is snowing and it's very cold. And in winter. Winter. Y luego tenemos otoño. Nosotros no tenemos otoño aquí, ¿verdad? ¿Cómo no? No, no. ¿Sí? Otoño. Yes. Entonces, en el winter, en el spring, no es cool. En el spring, no es cool. It's warm. It's warm. Aquí no es cool, it's warm. Es cálido. Porque es, es en el spring. Y, it is very sunny. Es, es, hay mucho sol, no hay, no es cloudy. El cloudy sería en otra parte. Entonces, en el spring, en el sábado, it's warm. Es, ah, cálido. It's very sunny. Y hay mucho sol, hace mucho sol. En el spring. Es cuando empiezan a brotar las flores. Empiezan a, a, a florecer. Es spring, en el sábado, it's warm. It's very sunny. En el fall. Fall es el otoño. ¿Qué pasa en el otoño? ¿Qué pasa en el otoño? Caen las hojas. Caen las hojas, sí. Ahí. Entonces. Vientos. Yes. Yes. En el. Salvador. Yes. It's fall en el sábado. Al que no tenemos nosotros aquí. Fall en el sábado. Al que no tenemos otoño, pero le vamos a poner que, vamos a, a soñar un ratito. Ahí es donde it's, it's, it's cold. It's cold. Oh, it's cool. Vamos a poner cool. It's cool. Yeah. It's cool. It's cloudy. It's cloudy, también. Cloudy. I knew it. En el fall. It's cloudy. And windy. Ahí sí le van a poner que es windy porque en el fall, como se caen las hojas, hay mucho viento. Es cloudy porque hay, así como se está poniendo ahorita, y se está poniendo como nuboso al cielo, con nubes, ese es cloudy y está windy también. Y a veces se pone como cool, ¿verdad? Se pone un poquito fresco. Eso quiere decir cool, fresco. ¿Dónde son las cuatro seasons? ¿Cuántos seasons? Sí, son, son estaciones. Sí, son, son estaciones. Son, son estaciones. Estaciones del año. Sí, del año. Entonces tenemos four seasons. There are four seasons. Summer, spring, winter, and fall. Summer, que sería el verano. Spring, que sería la primavera. Winter, que sería el invierno. Y fall, que sería otoño. Esas son las cuatro. ¿Cómo dijo? Fall. Sería summer, verano, spring, primavera, winter, que sería invierno. Y a fall, que sería otoño. Fall, este fall es el otoño. Entonces, es, there are four seasons. Four seasons. Four seasons. Winter, fall, spring, and summer. Esas son las cuatro estaciones que hay. There are four seasons. Four, no foos. Four. There are four seasons. Winter, fall, spring, spring, and summer. I'm in summer. Okay. There are four seasons. Okay. Esas son las cuatro estaciones que tenemos en el año. ¿Alguna pregunta en las cuatro estaciones? ¿Qué es lo que pasa en ellas? Ya lo escribimos eso, ¿verdad? Yes. Okay. Very good. Entonces, vamos a hacer una lectura. Ahorita, acerca de las four seasons. Lo vamos a hacer en el 4.8. Que no lo hemos hecho todavía. Vamos a hacer a hoy. Ahorita. Ahorita. Four point eight. Y después vamos a hacer four point. Vamos a hacer. Four point eight. Bien. Esta sería. The seasons around the world. Las estaciones alrededor del mundo. ¿Ya? Entonces, lo que está pasando es que en esta, en esta conversación está Pat y Julie. Son dos personas que están hablando. Pat está sin, sin, sin abrigo. ¿Ya? Y el, a Julie le dice, what's the matter? ¿Qué pasa? Y luego le dice, Pat, está nevando y está bien frío. Está haciendo mucho frío. Y le dice, ¿llevas puestos guantes? No, le dice, they're at home. Se quedaron en la casa. Bien. You're wearing your coat. Estás, llevas puesto el abrigo. But my coat isn't warm. Pero mi abrigo no está, no es caliente. And I'm not wearing boots. Y no llevo puestas botas. Ok, let's take a taxi. Bien cariñosamente le dice, ok, tomemos un taxi. Thanks, Julie. Le dice, gracias, Julie. Le da la gracia porque tuvo consideración de el estado en que se encontraba. Estaba quizás, estaba enfriando ya, ya. Holandos. Yes, Holandos. Entonces vamos a leer, vamos a leer esta conversación entre dos personas, entre Pat y Julie. Lo voy a leer otra vez para que ustedes se fíen en la pronunciación. Oh, no. Tiche, pero a mí no me parece la pantalla de la conversación. Y a Maritza. ¿No le parece nada? No, a mí no me parece. ¿Y a Maritza no le parece? Maritza. ¿Darlene? No, solo la cosa donde dice instrucciones. Ok, vamos a ver, permítame. Permítame. Vamos a ver. ¿Y ahí? Sí. ¿Hoy sí? Está cargando. Ah, ok. Hoy sí. ¿Qué? Ok. Entonces, las instrucciones son, tenemos dos personas, Pat y Julie. Pat y Julie. Pat dice, oh no. Julie dice, what's the matter? Esta es la pronunciación que ustedes van a hacer. What's the matter? Él dice, Pat, it's snowing and it's very cold. Él dice, Julie, are you wearing your gloves? Él dice, Pat, no. No, they're at home. Julie le dice, well, you're wearing your coat. Él dice, Pat, but my coat isn't warm. Warm es caliente. And I'm not wearing boots y no llevo puestas botas. Ok, let's take a taxi. Thanks, Julie. Lee, eso es el diálogo que vamos a leer, ¿ok? ¿Alguna palabra que necesite en pronunciación? Teacher. ¿Me puede volver a leer todo el diálogo otra vez? Sí. Para escuchar más. Ok. La primera palabra dice, la primera dice, oh no. Y la segunda dice, what's the matter? What's the matter? Eso quiere decir, ¿qué pasa? What's the matter? Cuando usted le quiere decir a alguien, hey, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? What's the matter? What's the matter? What the matter? Y luego dice, it's snowing. Sería esta parte de aquí. It's snowing. Y luego, and it's very cold. And it's very cold. Luego la otra dice, are you wearing your gloves? Are you wearing your gloves? Le contesta, no. They're at home. Luego dice, well, you're wearing your coat. Contesta, Paz. Your, your wearing your coat. Esta es coat. 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 Ah, coat. 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 Así como dijera, coat. 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 But my coat. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. But my coat isn't warm. But my coat isn't warm. But my coat isn't warm. And I am not wearing boots. And I am not wearing boots. Okay. Let's take a taxi. Take. Take. Dijo, ¿verdad? Hmm? Take. Let's. Let's. Let's take a taxi. Let's take a taxi. Let's take a taxi. Yes. Let's take a taxi. Let's take a taxi. Thanks. Thanks. Thank you. Thank you, Julie. Thanks, Julie. Thanks. Thanks. Julie. Yes. Yes. Okay. Okay. Vamos a comenzar con la lectura. Vamos a tener a Clemencia Sánchez y Irma Fernández. ¿Cuál la voy yo? Usted va a ser Pat. Oh, espérenme. Quería uno. Espérenme, ya voy. Okay. Take your time. Ahí voy. Okay. Comienza. Yo. Sí. Oh, don't. Ajá. Mi Irma. Guaf. Tai. Mato. 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 What's the matter? What's the matter? Yes. What's the matter? Eso quiere decir, ¿qué pasa? What's the matter? Okay. Is knowing, is, is very cold. Very good. Very good. Are you, when you glow? Very good. No. There, I'm, home. 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 When you, you are, when you could. Coach. Coat. 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 Yes, coat. This, but my county. County, bar. Is, is, I, is I am. But my, but my, but my, but my, but my, but my coat, isn't warm. My, but my county is, I am very, but. Let's, let's, thank you, I, taxi. Let's take, let's take a taxi. Let's take a taxi. Very good. thank you julie thanks julie thanks julie thanks julie okay very good good job excellent good job okay oh no what's what's the matter what's the matter yes is no and it's very cool cold yes cold are you wearing your clothes no they are our home well you worry wearing your coat put me cool cool is not one i am not wing book boots yes okay let's take a taxi thank you clemencia thanks thank you very good good job my goodness you guys are good they son buenas muy bien ok darlin y marita teacher see antes de que vayamos al diálogo me puede ayudar antes donde tal let's ok let's attack a taxi okay let's let's take no arriba la otra but my coat isn't warm warm but my coat isn't warm and i am not and i am not and then i am not wearing 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 boots 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 okay 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 maritza yesenia y darlin ventura oh no what what's the matter is knowing and it's very cool cold yes so wearing glow are you wearing gloves wearing your gloves boots no they are no they are on phone were you wearing your coat but my coasting war and i am not wearing boots boots yes okay let's take a taxi very good thanks thanks darling very good now change place switch places oh no what's tomorrow it's 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 knowing in it's very cold marita are you wearing your gloves no they no they are at home well you're wearing your coat 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 yes but my coat is in war in i am not wearing boots 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 okay okay let's take a taxi let's take a taxi very good very good excellent good job you guys are good very good buena lectura okay ahora tengo a johansen con stephanie con bainicia damas primero stephanie okay oh no what is the matter it's knowing and it's very cool are you wearing your gloves no they're at home when you're wearing your coat box box my coat is in war and i am not wearing boots okay okay take a taxi thank you johansen thanks thanks okay very good now switch places oh no what's the matter what's the matter is are you wearing day a taxi thanks stephanie very good good job good job ok abigail gracias y natalie sin empiez ahí entre las dos ustedes pónganse de acuerdo porque las dos son damas o no what's the matter it's snowing and it's very cold are you wearing your gloves no they're at home well you're wearing your coat but my coat isn't warm and i am not wearing boots ok let's take a taxi thanks natalie very good excelente ahora switch places solo una palabra a magali coat coat y lo demás estamos bien oh no what's the matter it's snowing and it's very cold are you wearing your gloves no they're at home well you're wearing your coat but my coat isn't warm and i'm not wearing boots ok let's take a taxi thanks abigail very good good job excelente buen trabajo buena pronunciación natalie solo la única palabra es coat es la única que es coat coat yes very good muy bien buen trabajo hoy tenemos a flor rivas y beatriz guzmán es de repetir lo que están han puesto sí correcto sí voy a hacer como pueda porque está bien tranquila tranquila ok vaya oh no así yes ajá what the mother es que ajá usted va a decir la primera la primera y beatriz guzmán va a decir la segunda ok ok vuelvo a empezar sí vaya oh no beatriz no está ahí beatriz ok entonces con ada brizuela qué diurno o no ok no sí ¿qué es qui qué es lo que pasa que viene es chauvin es chauvin es chauvin es chauvin es chauvin es chauvin ¿estás a chauvin es chauvin no day they know they had coming well you're wearing your coat but me quite in one and i am not wearing boots Ok, let's take a taxi Thank you, Julie Very good, excelente Ahora cambien de lugar Ok Oh no What the mother It's snowing and it's very good Are you wearing your clothes? No, they're at home Will you wear it wearing your clothes? But my coat isn't worn and I am not wearing boots Ok, let's take a taxi Let's take a taxi, yes Thank you, Julie Thanks, very good Good job My goodness Estamos con la práctica, estamos bien Estamos adelantando poco a poco Pero ahí vamos Ya se les escucha mejor que antes Oiga, eso de estar leyendo no es de cualquiera Y ustedes están aventando a eso Y eso demuestra que si en realidad Su cerebro ya está trabajando Y ya está asimilando el inglés Me gusta como Clemencia Participa en las clases Es bien Dinámica Y eso es bueno En el aspecto de que Aunque uno no pueda Uno dice Yo lo hago, yo lo hago, yo lo hago Y así es como aprender Ya después van a ver que Van a empezar a hablar ustedes inglés Sin saber Van a empezar Van a oír a alguien hablar inglés Y oh, sí Ya Eso lo entiendo Va a decir Oh, eso ya sé que es Así de repente Ya no, ya no Ya no Ya no Ya no les van a decir Ya no les van a dar A todo con el dedo Ya no Entonces Felicitaciones a cada uno de ustedes Por el esmero que están haciendo ¿Verdad? Y a los que no No pueden participar todavía Les Les Incito a que Participen Que no importa si no lo puede decir No importa Algún día Usted va a poder decirlo bien Pero si empieza ahorita Si no Nunca va a aprender Todo el tiempo va a ser igual Ok Vamos a Hacer el ejercicio De la plataforma Johansen ¿Puedo terminar La plataforma? Johansen ¿Puedo terminar todos los ejercicios? Hasta el 10 Fíjense de que Me metieron En lo que es el progreso La sección 1 2 y 3 Ya no tengo Si no me equivoco El 90% ¿Verdad? Solo que Este Hay una actividad Por ejemplo De los números telefónicos Ajá Hay uno que no aparece Fíjense Y esa es la que no puedo completar Ok Vamos a ver Y La sección 4 y la 5 Lo único que no entiendo Es que hay un Hay un espacio Hay un espacio Que No sé Si es de llenarlo O como es Esa actividad Aquí En la sección 1 Está O en qué sección En la sección 2 Si no me equivoco Ok Sección 2 Vamos a ver Si mira lo que estoy haciendo yo ¿Verdad? Sí Ok Vamos a hacerlo juntos Entonces aquí Sale todo esto Le sale todo esto A usted también Sí Ok Sí Y está El primero es La 2.4 La respuesta Ok Esta Le da para terminarlo Ese sí ya Ya lo terminé Ok Es que De dónde está De dónde están Los números telefónicos Pero que no sé Dos puntos Que en la sección 1 La primera La primera es Ah creo que sí La primera Ok Entonces la primera Sería sección 1 Sección 1 Y che una pregunta Sí Dígame Sobre lo que dice ahí De lo del examen Eso también lo vamos a hacer El examen lo vamos a hacer Pero esa es la otra semana Solo haríamos lo de la Hasta la 4 Ahorita es hasta la 4 Tenemos que tener terminado Hasta la 4 Que lo vamos a terminar hoy ¿Verdad? Es el último ejercicio Hoy Ajá Porque es hasta las 8 De la mañana ¿Verdad? Sí Correcto Sí Entonces Este Este es de los De los deletreos Ocho Luego viene el Este Profe Profe Sí Hasta mañana a las 8 Tenemos tiempo para entregarlo Hasta lo de hoy Sí ¿Cuál le hace falta a usted? Ok Este es la número 1 10 Ese sí La completé 1 13 Esta Es Se acaban Quiero a ver Qué número Puede bajar un poquito más Es que a usted Sí Ajá El de Jennifer Miller Es el que me falta a mí Ok Es el de Jennifer Miller Ajá Y esa es la que no me aparece Fíjese Le escucho todo el audio Y No lo escucho La respuesta no lo escucha No El nombre de Jennifer Miller Vamos a ver Se sale ahí Es una falla de la realidad Sí Vamos a ver Es una falla de la realidad Hmm Sarah Her number is 347-555-7645 347-555-7645 That's right Now let's see Steven Carson His phone number is 201-555-3648 Right? Yes That's right 201-555-3648 And Nicole Johnson's number? Oh, Nicole is my roommate Our number is 646-555-3806 So Nicole's phone number is 646-555-3806 And your number is 646-555-3806 It's the same number Right Ok, ahí salió Hey, what's your phone number, Michael? It's 718-555-996 Oh, sí, pero Antes de eso le dijo que Your number is the same number Ah Sí, ahí le dice Your number is the same number Entonces, esa es la de Jennifer Miller Le dice Your number is the same number No le dicen Jennifer Numbers No le dicen Your number is the same number Y le menciona el 646-555-3806 Y después está el de Mike Ah, ok, ok Ok Este, digamos que está bien, va El detalle es ese de la sección 4 Que hay unos espacios Unos espacios grandes que hay que llenar ahí ¿Eso cómo deberíamos hacerlo? Vamos a ver, vamos a ver sección 4 Es en esta sección que estamos haciendo ahorita Sí Hasta ahorita lo tengo en 45% Si no me equivoco Ok Ahorita lo vamos a ver Un segundo Un segundo Se ve la pantalla, ¿verdad? Sí, sí, yo sí la veo Ok ¿Cuándo va ahorita? ¿En qué número? ¿En el 4.6? ¿O en el 4.11? Creo que es el 4.11 Ok Creo que es el 4.11 Este es el que hicimos ayer Se ve el siguiente, creo Es que está una, este Como que hay que escuchar un audio, parece Sí Entonces, el que vamos a hacer ahorita Este Ajá, esa es una Sí Ajá, esa es una ¿Ese qué hay que hacer? ¿Cómo hay que hacer ese? Esa es la que vamos a hacer ahorita Esa es la que vamos a hacer ahorita Es que es la última Que dice Look at the image below And answer the question with the short answer Este es donde vamos a poner Yes it is O no it isn't Lo que estuvimos practicando ayer En el caso de aquí dice Tenemos a Beth Nick, Anira Jan y Bruce Este es Anira Y este es Jan Y este es Nick Este es Beth Y este es Bruce El del El del Saco Entonces La pregunta De aquí es Is Bruce wearing a light green jacket Este es Bruce Is Bruce wearing a light green jacket Entonces nosotros vamos a decir Si él tiene puesto un saco verde claro O no Color verde Sí Entonces, ¿qué vamos a decir ahí? Solo vamos a poner yes 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 Esa sería la respuesta Ahora Nick Ok Nick es el de gorra Nick es este El de gorra, ¿verdad? Entonces dice ¿Es Nick wearing sunglasses? Sunglasses son los lentes, ¿verdad? Es esos sunglasses son los lentes negros Para el sol Lleva puesto el No No, ¿verdad? No Entonces aquí le ponemos no 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 He Isn't He He isn't Yeah No, he isn't Ahora vamos a ver Beth Beth es ella La de La de Morado Dice Is Beth wearing a purple jacket and pants? Lleva ella una chaqueta morada y pantalones morados? Yes 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 She is Yes 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 She is Esa sería la respuesta Ya Ahora vamos a ver Jan ¿Quién es Jan? Jan es este Que trae camiseta blanca De camiseta blanca Este es Jan Ahora es Jan wearing a blue jeans ¿Quiénes blue jeans? Yes Yes Son blue jeans Is Jan wearing a blue jeans? Yes Yes He is Yes He is Oh no He's not Vamos a ver Yes Yes He is Ok Yes He is Again Ahora Anita Is Anita wearing a yellow skirt? Vamos a ver Anita 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 Esta es Anita Is she wearing a yellow skirt? No Esta es Anita No No She isn't ¿Verdad? No 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 She No She No Isn't She She Isn't Eso sería No She Isn't Entonces Este está basado En Está basado En En los En la picture Esta es una picture ¿Estamos Johansen? Sí 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 Estamos Ahí Entonces Eso es lo que Lo que tiene que ponerse Vamos a ver Sí Tenemos una mala Es John Wearing Blue Jeans No No eran Blue Jeans No De John 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 Wearing Entonces Ahí le ponemos No He Isn't No He Isn't Vamos a ver si acepta eso No He Isn't No He Isn't No He Isn't ¿Esa? ¿Ya? Esa lo aceptó Porque no eran Blue Jeans Aunque se parecían Blue Jeans ¿Verdad? Parecía que hay Blue Jeans Pero no son Blue Jeans Yes Ok Esa es La última De la Cuatro De la sección Cuatro Esa es la última De la cuatro Sí La otra que viene Ya es La otra viene Es la sección Cinco Que vamos a empezar El lunes Ok Ya le hice Click next Para que vean Ve Y ahí empieza La cinco La lección Cinco Ok Y la lección Cinco La tenemos Que terminar Para el Miércoles Para así El jueves Hacemos El Final El examen El examen Final Sí Para el Miércoles Entonces Si hay alguien Que necesita Ayuda En Cualquiera De las secciones Para dejar Esto ya Terminado Hasta el Cuatro Ahorita lo podemos Hacer De la sección Cuatro La primera Parte Usted ¿Cuál Se puede Meter Ahí Profesor? Sí ¿Cuál Le Vamos a Meter Ahí La sección Cuatro La primera Parte Ya va a Salir Muy Ok Sería Esta La 4.6 Ok Sería Esta La 4.6 Que es Esta La que Hicimos Es 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 que yo Vi Una Ahí En la Sección Cuatro Que Hay un Cuadro Grande Pero Un Espacio Vacío Y No Sé Que Hay que Llenar Ahí La Cuatro Solo Tiene Tres Tiene La La Cuatro 6 Y La Cuatro 11 11 Hay otra Mira La 4.11 Es Esta Es Esta Ah Ok Pasada Fotografías Es 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 Lo que Hay Ahí Ah Pues Quizás Fue La Que Viene A Sección 5 Entonces Ya No Sección 5 Pero No Hemos Comenzado Todavía Pero Si Ya Empezó A Trabajar No 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 Todavía No Ok 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 Entonces Esas son las secciones que tenemos Hasta la 4 Tenemos que ver terminado hoy Y a las 5 La vamos a comenzar el lunes Ya Si no hay ninguna pregunta A Muna Lechico Los voy a dejar ir Porque sé que están cansaditos Y cansaditas Y quieren descansar Ok Pero ahí está el chat ¿Necesitan alguna Alguna ayuda en la plataforma? Escríbanme en el chat Ok 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 Have a good night Good night Good night Good night